Eres mi ángel, en tus besos hallo el cielo. Tu amor es mi cautela, mi refugio y consuelo. Mi angelita divina, en ti encuentro mi calma. Cuando me abrazas, enloqueces mi alma. Me fascinas con tu ternura, me llenas de dicha. Tu abrazo me domina, en tu esencia me afianzo. Eres mi medicina angelical, suave y fina. Grabada en mi ser, como tinta en la piel se anida. Cada caricia tuya, es un verso encantado. Cada mirada tuya, un sueño soñado. En tu risa, encuentro la melodía perfecta. Y en tu presencia, mi vida se completa. Eres el susurro que calma mis tormentas. La luz que en la noche mi camino orienta. En cada instante contigo, el mundo se torna. Un paraíso donde el amor se transforma. En tu abrazo, encuentro la paz que anhelo. Y en amor eterno, mi vida se desvela. Eres mi todo, mi faro, mi aliento. En cada latido, en cada momento.